Un particular solicitó al Sindicato de Trabajadores Petrodeos de la República Mexicana conocer los documentos, acuerdos, contratos, convenios y sus anexos celebrados con la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional. Al analizar el caso, esta ponencia advirtió que el sindicato incumplió lo previsto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en cuanto al procedimiento para atender las solicitudes de información pública. El caso de Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina y el mundo y la información pública puede ser un insumo para que las instituciones mexicanas involucradas rindan cuentas sobre los convenios y contratos que sostuvo con la constructora brasileña, así como sobre los avances en las investigaciones para dar certeza a la población de que se están tomando las acciones necesarias. Sin duda, la transparencia en el caso de Odebrecht fortalecerá el proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, pues dará certeza y confianza a la población de que la prevención y el control de la corrupción va en serio en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!